El Célcid cumple puntual con su cita otoñal en Almagro acercando al público el 17º Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo, que se celebrará del 30 de septiembre al 15 de octubre. 16 espectáculos llegados de Cuba, Colombia, Brasil, Castilla y León o Canarias, componen una programación variada y rica en diversidad de temas y procedencias, con lo mejor de las artes escénicas de Iberoamérica en dos escenarios, el Teatro Municipal y Teatro La Veleta. Este martes se ha presentado el Festival en la Diputación de Ciudad Real. El director del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, Célcid, y del Festival, Luis Molina, ha reivindicado un mayor apoyo institucional y social para que este trabajo continúe, además de invitar a la ciudadanía a asistir a los diferentes espectáculos. Desde aquí pedirles que nos acompañen en este festival y que nos ayuden a sacar adelante este difícil problema con el que se encuentran nuestras actividades. Por su parte, el alcalde de Almagro, Daniel Reina, ha dado lectura a un manifiesto personal en el que ha puesto en valor lo que aporta el festival a su ciudad, así como la necesidad de apoyar las actividades que Célcid realiza a lo largo del año. La labor que están realizando es importantísima y creo que todos aquellos que amamos el teatro y amamos la cultura no podemos permitir que esto se pierda. El vicepresidente de la Diputación, David Triguero, se ha comprometido que al menos en lo que resta de mandato el Festival Iberoamericano se seguirá celebrando. Además, invitó a la ciudadanía a disfrutar con la calidad de los espectáculos. A todos los ciudadanos de la provincia, de la región y fuera de nuestra tierra para que puedan disfrutar de Almagro, disfrutar del mundo del teatro, disfrutar de la veleta, disfrutar del teatro municipal y disfrutar de obras que vienen de siete países. El escritor y fundador del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes de Agüímes, Antonio Lozano, recibirá este año el homenaje del Célcid. El festival comenzará este sábado 30 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Municipal con la obra Me llamo Suleiman.